Cubrebocas, gel antibacterial, oxímetros, termómetros, caretas, guantes y un sinfín de accesorios y materiales que no solo se han convertido en parte de nuestras rutinas diarias, sino que se han vuelto indispensables para nuestra supervivencia. Y es que desde hace un año nuestra región y el mundo entero han enfrentado una de las peores pandemias en la historia de la humanidad. Algunos pensaron que no sería un tema tan serio y que sería como en las películas en donde todo pasa en un instante. Muchos internautas se tomaron la foto para las redes sociales con el hashtag quédate en casa y otros ante el hartazgo acudieron a fiestas sin pensar que más adelante quizás enfrentarían la pérdida de un ser querido. Así han sido los días, los meses y las horas. A casi 365 días de haber cambiado la dinámica del mundo entero, la pregunta es si así será el resto de nuestras vidas o veremos por fin la luz al final del túnel y regresaremos a la vieja normalidad. Miles de personas y sectores en el mundo entero se han visto enormemente afectados en todos los sentidos con esta pandemia. Es por eso que investigamos qué le depara al futuro tanto para los individuos en el aspecto psicológico como para sectores de la sociedad como el educativo y de servicios. Para tener una perspectiva a nivel global nos trasladamos hasta el viejo continente para comprender cómo será la llamada nueva normalidad bajo la perspectiva de un empresario muy mexicano. Él es David, un mexicalense que vive en Sevilla, España desde el 2007, que se dedica a dar a conocer la comida mexicana mediante un platillo muy tradicional, los tacos. Su taquería llamada La Lupe ha sufrido, como muchos negocios alrededor del mundo, un cambio radical en su forma de operación. Así nos externa lo difícil que ha sido llevar su negocio con la pandemia y cómo será la nueva realidad. Lo que sabemos es que el aforo se va a reducir muchísimo, o sea, un porcentaje altísimo. Se puede quedar inclusive en un 20% del tamaño de tu local el aforo y eso es una ruina básicamente. Entonces realmente no sabemos hacia dónde vamos a ir. Y es que si es difícil para los negocios establecer toda una nueva forma de operar distinta a la que conocen, esto también representa un reto para quienes estaban acostumbrados a acudir a estos espacios, pues más allá del consumo de alimentos y bebidas, lo importante siempre fue la convivencia. La gente aquí está muy acostumbrada a estar codo y codo, comer codo a codo, beber una cerveza codo a codo con el otro, estar en sitios apretados. El más apretado, más a gusto está aquí. Habrá que replantearse todo, seguramente, o sea, habrá que hacer un replanteamiento de cómo sirve tu producto y cómo va a llegar a la persona, porque casi, casi que estamos hablando que todos empezaremos a vivir del take away, o sea, directamente, o sea, del servicio a domicilio. Nos va a exigir a todos un replantearnos, o sea, sí o sí. Pero la tertulia codo a codo no era algo exclusivo de Sevilla, España, pues antes de la pandemia lo mismo ocurría en Mexicali, pues las salidas a bares o restaurantes eran comunes entre amigos y familiares, y al igual que los clientes españoles, los mexicalenses tuvieron que adaptarse a este nuevo panorama. Esa cultura de venir por tu cerveza para llevártela a tu casa, pues no había antes, ¿no? Llegabas aquí al tasting room y aquí te quedabas y aquí, pero el que no tenía ganas de bañarse o cambiarse ese día no vino, pero no, ahora ya se puede venir y llevársela, no es como un switch que cambió ahí, siento que eso es algo bueno. Obviamente las medidas sanitarias, pues van a ser algo que llegaron para quedarse. Efectivamente, aunque ahora parezca verse una pequeña luz al final del túnel con la llegada de la vacuna contra el COVID-19, las medidas sanitarias deben continuar. Y como parte de esta nueva normalidad que nos encontramos viviendo, hay protocolos de salud y de higiene personal, los cuales ya llegaron para quedarse, y tal es el protocolo o la rutina diaria, cuando llegamos al trabajo, nos vamos del trabajo y nos vamos rumbo a nuestras casas, ya nos vamos a ir del trabajo y entonces, pues bueno, nos esprayamos un poco antes de irnos a nuestros hogares, esprayamos aquí el manubrio y ahora sí, pues podemos subirnos y seguir con lo siguiente. Ya dentro del vehículo tenemos la opción de dejarnos el cubrebocas o quitárnoslo, yo me lo voy a quitar y le voy a dar una desinfectada. Ya desinfectado, ahora podemos limpiar el manubrio con unas toallitas desinfectantes para que todo esté bien limpio, también nos ponemos nuestro gel antibacterial para estar más seguros, más desinfectados y por último vamos a desinfectar las llaves y ahora sí nos disponemos a irnos a nuestra casa. Otro cambio importante que se vivió este año y que probablemente también haya llegado para quedarse, pues cambió para siempre la percepción del aprendizaje, es la educación a distancia. Buena parte de los estudiantes reemplazaron los lápices y cuadernos por una computadora o una tablet y su cuarto se convirtió en su nuevo salón de clases, más callado, sin sus amigos, pero con la oportunidad de seguir aprendiendo. Y es que con los confinamientos muchas escuelas comenzaron a ofrecer planes educativos vía online para estudiantes de todos los niveles, lo cual no solo permitió que los estudiantes no mermaran su educación, sino que también benefició a quienes estaban interesados en estudiar antes de la pandemia, pero no tenían la posibilidad de asistir físicamente a los campos. Y la circunstancia nos ha llevado a que definitivamente migremos. No quiere decir que la plataforma va a estar ahí para todos, pero definitivamente hay un segmento que no estábamos aprendiendo bien por la alta movilidad, por las distancias, por otras limitaciones que ahora es posible para el CETIS y para esas personas llegar a una concluencia. La pandemia originó un salto en el tiempo, pues antes de ella se hubiera visto como algo futurista estudiar o trabajar desde la comodidad de tu hogar. Ya que ni teníamos la cultura para hacerlo, ni estábamos acostumbrados a sacarle ese provecho a la tecnología. En Latinoamérica en general hemos estado acostumbrados a pensar que si uno no toca o ve a alguien presencialmente no es válido y realmente hay mucho que sí se puede replicar, no todo, pero mucho que sí se puede replicar. Y la pandemia nos ha llevado a conocer, ver y evaluar los alcances de todo esto. Pero además de vernos forzados a cambiar las formas de consumo, convivencia y de aprendizaje, el ser humano tuvo que modificar también su mentalidad, pues al ser animales sociales con una necesidad constante de contacto y afecto físico, enfrentándose a la imposibilidad de tenerlo, las manifestaciones de aprecio y cariño se mantendrán de forma muy distinta a lo que conocíamos, muchas veces por instinto. Y que se ha demostrado también en la psiquiatría y en la psicología que una persona que es abrazada empieza a tener cerebralmente una actividad muy positiva que lo puede, digamos, es como una barrera contra la depresión. ¿Por qué? Porque después de todo, cuando alguien nos toca, nos sentimos vivos. Pero entonces, ¿cómo sentirnos vivos cuando el aislamiento se ha convertido en la regla y no en la excepción de la vida diaria? La gente ya está siendo más expresiva. Tal vez es un sentimiento de decir, ¿sabes qué? No sabemos qué va a pasar mañana. O sea, en serio, no sabemos qué va a pasar mañana. Ahora más que nunca, ¿no? Pero al menos quiero que sepas que si te quiero, que si te amo, que si te extraño, que estoy orgulloso de ti. Ahora más que nunca la mentalidad de las personas ha cambiado. La incertidumbre sigue presente, pero ahora somos conscientes de lo frágil que es la vida y de lo vulnerable que es el ser humano. Nos hemos detenido a reflexionar sobre lo rápido que vivíamos y lo poco que valorábamos esa salida con los amigos, los abrazos con la familia, ese contacto con el ser amado. Y también una de las cosas más importantes, ¿no? El vivir, minuto a minuto. O sea, ¿no? Siempre nos han vendido, ¿no? De no, hay que vivir, disfrutar el momento, no sé qué. Pero es verdad, es verdad eso. O sea, hay que detenerse, ¿no? No todo puede ser trabajar, no todo puede ser estar corriendo, no todo puede ser, ¿sabes? No, hay que detenernos. Es necesario sentarnos un momento a reflexionar en lo que viene y hacernos la pregunta. ¿Ya estamos preparados para vivir en un mundo después del COVID-19? ¿Qué es lo que nos depara el futuro? Tendremos que acostumbrarnos a vivir envueltos en plástico para la eternidad, o por fin venceremos a este virus mortal, tal y como lo hemos venido haciendo en la historia del mundo desde el inicio de los tiempos. Informando para Telemundo 3 Noticias, Osvaldo Rivas.